Tu cruel mentira apaga el fuego Que nuestro voz apareciera como respuesta a un sentimiento Encendiendo la ilusión, como agitando el pensamiento Con la llama al corazón Con la mentira se ahoga el sueño, se apaga todo Lo que encendimos, aunque te burles de mi amor En la ceniza encontrarás algo sincero, tibio aún Y volverás a recordar Donde hubo fuego, cenizas quedar Donde hubo fuego el corazón Habrá guardado algún motivo sin razón Donde hubo fuego, cenizas quedar Te has marchado sin pensar en que en otros brazos Mi recuerdo encontrarás Donde hubo fuego, cenizas quedar Donde hubo fuego el corazón Donde hubo fuego el corazón Habrá guardado algún motivo sin razón Donde hubo fuego, cenizas quedar Donde hubo fuego, cenizas quedar Donde hubo fuego el corazón Habrá guardado algún motivo sin razón Donde hubo fuego, cenizas quedar Donde hubo fuego, cenizas